Gracias por su... Ya sigue aquí mi comparito, Patis Covay, Ventilmania, Marcos y Juanito Lai. Gracias. Adelante, damas y caballeros. Por supuesto, para mí es un gusto y un placer recibir a nuestro buen amigo, Sonido Mr. Chucky, que hoy hace aparición aquí para la gente de New Jersey, claro que sí. Hoy por parte de Sonido con Bala, queremos darle la bienvenida a Sonido Mr. Chucky. Aquí está con ustedes, por supuesto, niño, y tu mamá. Ahí está. Vamos después, adelante la presencia, Sonido Mr. Chucky y Mr. Chucky. Mr. Chucky. La bomba, la bomba, la bomba, sí, la bomba de la ciudad de Puebla está aquí. Llegar a este recinto no ha sido fácil, pero tampoco imposible. Checo Entertainment lo hace posible. Que suene cuando estés con él. Tan listo ya. Estamos listos ya. Todo listo ya. Y que suene. A las bombasas. Todo listo ya. Soy Loyola. Sonido. Todo listo ya. Mr. Chucky. La bomba. Estamos listos ya. Sabroso Estamos listos Hoy vas a ser testigo del sabor agüentico El ritmo más sabroso Con la música más selecta Sabroso 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 Nacido en la cumbia Y el ambiente sonidero Ciudad de Puebla Hasta tus oídos Mixer lista Música completamente lista Iluminación preparada Y el video Los gráficos a su máximo nivel Estamos listos ya Vamos si caballeros Todo listo ya Esta noche Nuestros circuitos están completamente listos Esto es el mundo terrorífico de Kevin Loyola Sonido Mister Chucky Mister Chucky Kevin Loyola Y que suenen las cumbias matonas Señoras y señores queremos iniciar Amores Por supuesto a cargo y conducto del famoso Mister Chucky La bomba de la ciudad de Puebla Agradecemos a toda la banda de la audión americana Que hoy está con nosotros Bienvenidos a Buenas Noches Vamos a comenzar labores Aquí comienza el espectáculo y el conducto Del famoso Pumba de la ciudad de Puebla Mister Chucky Mister Chucky ¡Dale más chingada menos! Agradecemos al famoso chico entreteneble Y el famoso Vistenchelo Y toda la banda presente capaz Señor Mister Chucky Esta noche Nuestro aniversario Las famosas estrellas del éxito Todos los reyes del maldito imperio Señores Iniciamos Esto es Con la VIP Que nos acompaña Iniciamos la bonita Y esto es uno de los clásicos que vamos a poner Pues escuchado por todos ustedes Allá en la ciudad de Puebla Y por supuesto aquí en la Unión Americana Uno de los clásicos Lo escucharon primero con el famoso Fania 97 Una rola Que hemos tocado para toda la banda Donde quiera que nos hemos presentado Esto es Otra onda Señor Mister Chucky Vamos a ver Samosos Juanito Lai La Chamba Manía Vamos a hablar Cumbia de vueltas y vueltas Esta noche Cumbia Y toda la banda Que suene La caposa Venga pa' la caposa Ili Venga La caposa Tipsy La tipsy La tipsy La tipsy Sabroso Vamos a bailar Toda pero toda la banda Toto 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 Ya nos ha contado ya papá Toda la banda Toda la banda Venga toda pero toda la mafosa Y a ti Y a ti Toda la mafosa Toto Y a ti Y a ti Todo la banda Esta noche Sabroso Llegó famoso Toto la bandota Que te te potee El famoso Venga Todos Venga Todos los famosos Románticos Del sabor Llegó el famoso Mati Venga El famoso Lupi El famoso Tati Venga Siempre para siempre Colabor Sabroso Llegaron las estrellas Del éxito Y toda su banda Vamos a bailar Llegaron los mafosos Venga 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 Todas las estrellas Del éxito Y siempre para siempre Y todos Venga Desde el imperio Venga Para siempre Con el famoso Sonra Que Venga Castillo Ella nos acompaña Esta noche La caposa De Tortín Muñeca Venga Perea El marquitos El famoso Play La vista Venga La famosa Gloria Luta Sobra U.S.S. Por la banda Siempre ¡Boma! Es otra onda El cumbia El El Más 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 Venga El sonido gladiador de Nueva York Esa noche ya nos acompaña el señor Juan Zapata Siempre que la burba me gancho ¡Saposa! ¡Vamos! Vamos a ver Por ahí, por ahí, por ahí